65.000 personas se congregan en el partido de vuelta entre España y Portugal en el Estadio Nacional. Como el Average no decide, si Portugal vence a España, aunque sea por la mínima diferencia, será necesario un tercer partido de desempate para ir a los campeonatos del mundo de Brasil. Se anticipa España en el marcador por obra de Zar. Repetición de tallar. Júbilo entre los españoles. Más que el resultado, lo que se ventila es el viaje a Brasil. Gol del empate portugués realizado por Trapazos. El árbitro anularía un gol a Basora, que es este que ven ustedes. Vuelve a adelantarse Portugal. Es Correia el que marca. Cuando parecía que el partido iba a acabar con el triunfo portugués, Gainza establece el definitivo 2-2. Gainza.